¿Qué es la coproducción de Pepe? Que no fuera el mío y es muy complicado. Cambia, cambia el proceso en todos los sentidos. Está siendo un gran reto, es muy complicado. ¿Puedo lograr calidad sin desnudos ni malas palabras? Por supuesto, pero por supuesto. Ana, hablamos un poquito de tus proyectos. ¿Qué sigue después de esto? Pues vienen cinco películas por estrenarse este año. ¿Cuáles son? Bueno, Preludio, Espacio Interior, Los Inadaptados, La Otra Familia, que es la que próximamente ya en marzo se estrena, que distribuye Fox. ¿Qué otra me falta? Pastorela, que dirige Emilio Portes y bueno, Hidenwood. ¿Novelas? No, novelas no. Probablemente sea una serie con Azteca, con Televisión Azteca. Y empiezo teatro en marzo. ¿Qué hora? Se llama Sin Cura o Adiós Le Dije. ¿Con quién compartes crédito? Con Luis Gerardo Méndez, Estefani Salas y Zuri Avera. ¿La serie? De Manolo Caro. ¿La serie que giró es? ¿La serie con TV Azteca? La serie todavía no lo sé. Probablemente sea una serie, pero todavía no. ¿Mujeres de cine? ¿Este sea versión no más? Pues estoy en TV Azteca. ¿Tipo Capadocia, tipo Mujeres de cine? No lo sé, no lo sé. Sé que será una serie, pero no sé todavía qué tipo de serie. ¿El desarrollo que ha tenido el cine mexicano, cómo lo ves? Pues me parece importante. Se está poco a poco consolidando más una industria, si la podemos llamar así. Y pues bueno, tiene que haber muchos géneros, no nada más cine de arte, también tiene que haber cine comercial y se tiene que vender, se tiene que exportar para que también se fijen más en nosotros. ¿Esperas algún premio con esta cinta? No, nunca espero premios. Digo, los premios son alicientes, pero no trabajo o preparo un personaje pensando en los premios. Si como consecuencia de tu trabajo viene, pues qué rico, es un aliciente, pero no es algo que esté buscando. ¿Qué te ha parecido Veracruz? Maravilloso, muy bonito. Me gustaría tener más tiempo para poder disfrutarlo, porque estoy trabajando todo el tiempo, pero me parece hermoso. ¿Esta experiencia con Pepe, cómo la consideras? Increíble, maravilloso. Es un hombre extremadamente sensible y hemos hecho un clic muy lindo. Aparte de ser un gran director, se ha vuelto un gran amigo. ¿Cómo ves el auge de las series de televisión ahora? Maravilloso, y bueno, la gente ya está como volteando más a las series, cosa que me parece maravilloso, porque uno tiene que evolucionar también como espectador y exigir cosas diferentes. Hola, yo soy Ana Serradilla y les mando un saludo enorme.